Hola chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en Minecraft Playstation 3 Bueno, vamos a jugar aquí unas partiditas de Skyward, vamos a jugar como a dos mapas por ahí, dos partiditas o tres Bueno, estamos en este mundo que lo he hecho yo, los mapas los he hecho yo casi todos, algunos me han ayudado algunos amigos míos Y bueno, vamos a jugar, este es el mapa de París, que muchos lo conocéis porque está en el PC, yo lo repliqué Yo lo que hice, intentaba replicarlo un poco en medio, si por lo menos podéis ver que no está Torreifer, ni poco menos Pues que eso costó un montón para mí, me costaría mucho hacer y al final no lo hice, hice esa estructura así medieval Podríamos decir, y bueno, estamos con 716, Dios365, RCP, Meganich, XX, Rafa Vikingo, Lama de Topo, Lama de Tropo, Terminito Kiko Y bueno, ya está, ¿vale? Somos siete personas sin máximo de jugadores en Minecraft de consola Son... son esto, son ocho, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿vale? 3, 2, 1, ya, ¿vale? Empezamos, ahora habréis visto que a lo mejor habéis oído una voz, ¿vale? Mejor sería de alguien, de algún compañero nuestro, ¿vale? De la partida Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? A ver que nos toca, ¿vale? Perfecto, tenemos la madura completa, ¿vale? Perfecto A ver si no sale en la partida, ¿vale? Vale, tenemos por ahora bloques, ¿vale? Tenemos un poco de todo, ¿vale? Bueno, por ahora no, del todo, del todo no Pero bueno, no vamos del todo mal, ¿vale? Bueno, no voy a coger la zanahoria, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, es que nunca las cojo Cuando voy a jugar a la zanahoria, nunca cojo la comida, porque es que yo en la zanahoria siempre pongo mazanas de oro y comida Pero siempre cojo las mazanas de oro y ya está Bueno, voy a craftear esta madera, ¿vale? Para tener más madera normal Y bueno, a ver, ¿vale? Voy a coger un poco de mineral, porque en este mapa está muy chetado, ¿vale? La parte de abajo de cada isla Porque puse muchos minerales de diamante, ¿vale? Y bueno, a ver, espero no caerme, porque a ver si me hago aquí un trole de yo mismo Cayéndome yo hacia, o hacia abajo Bueno, voy a coger un poco rápido el diamante, ¿vale? No me quiero entretener Vale, ya tengo, ya tengo, ¿cuándo tengo? Vale, 10, no va mal Y a ver, vale, estoy viendo, bueno, por ahí, hacia el puente, ¿vale? Bueno, y casi, no, 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 no ha llegado A ver, ¿pa' dónde voy? Es, estaba ahí, había, ahí había uno y aquí no hay nadie Voy a ir aquí, ¿vale? Así, de por si acaso Vale, perfecto Creo que no lo está viendo, no lo está viendo nadie, ¿vale? Porque si no, no estaría tirando flechas y se desnotaría Mira, 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 mira Pues al contrario, parece Bueno, este, también está tentando venir ¿Cómo vamos de equipación contra él? No, tía, por si aquí había una mesa castilla No, 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 no Vale, Dios, 35 Vale, voy a quitar los permisos Perdón, a ver si ahora estoy muy callado Porque estoy muy concentrado con este Estoy intentando venir No, tío No, no, tío Vale, se ha caído, se ha caído Madre mía, vale, vale Se ha caído, mi nomás, porque es que me faltan muy pocos vidas Me podría haber matado, vale Vale, terminito también a más Vale, terminito Kiko también a más Vale, también ha muerto Bueno A ver Cuidado Cuidado Cuidado, no hay nadie, ¿no? No, tío, se ha ido Bueno, da igual, da igual Bueno, ahora que estoy un poco más tranquilo Podríamos decir Voy a carcearme la La percha de diamante Vale, un poco más protegido Y me podía hacer Ojo, ojo Que me podía hacer La percha de diamante Pues me la voy a hacer ¿Qué querés que te diga? Tengo de nominante más de sola Me sobran, perdón Bueno, a ver Vale, perfecto Bueno, a ver Vamos a este Bueno, no, 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 no Ah, sí, sí Una cosa Que muchas gracias, vale Por estos Los dos primeros vídeos que subí Hostia, qué susto Me ha dado la vaca Que muchas gracias, vale Lo digo por el canal, vale Porque he visto Que ya el primer vídeo El primer vídeo que he subido Que lo subí el lunes, creo Eh, que Y ya Bueno, lo subí el domingo, creo No lo sé seguro Y es que muchas gracias, vale Porque ya he llegado casi a 100 visualizaciones, vale Que para mí eso es un logro Un casi Creo que Ha llegado casi a 100 visualizaciones Si no me equivoco, vale Y pues muchas gracias, vale Muchísimas gracias No sé Me lo agradezco un montón, vale Por ese apoyo que me estáis dando En cada vídeo, vale Y también he subido el segundo vídeo Que lo subí creo que ayer Si, lo subí ayer Y bueno Eh No sé si os habrá gustado La intro que hice Esa con una canción de los minis, vale Que a mí Por lo menos me ha gustado Y en este vídeo Voy a hacer otra así Parecida Cuidado 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 Bueno, esperad Lo voy a hacer rápido Porque a él que también lo ha muerto Le voy a quitar los permisos Vale Vale Vale, le hago todo el lío Le hago todo el lío Le hago todo el lío Vale, perfecto Perfecto He matado así ya Vale, perfecto Perfecto Aquí no hay nadie Ah, vale, vale Vale, perfecto Vale Perfecto, eh Me he hecho un poco la jugadita buena Ha sido buena la jugada Vale, porque le he matado Le he tirado y no ha picado Pero luego la ha cogido Se la ha puesto aquí Vale Bueno, muy bien, vale Voy a ver quién está vivo Vale Voy a ver Vale Por ahora nadie Vale, está la lama Lama de todo pollo, vale Eso lo quedamos Bueno, vamos a buscarle No sé por dónde está la hora de la Pero bueno También tengo que decir que Contrasillas se va mejor equipado Y entonces Normal que la haya matado Vale Está vivo, ¿no? Creo que está vivo No lo sé, seguro Pero Vale 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 No sé si me Bueno, nada, nada Vamos a seguir por aquí Vale Seguimos No me lance la fecha, chaval Vale Si puedo ganar la partida Creo que está vivo, eh Creo que está vivo Ah, vale, vale Está ahí al fondo No me llamo No, le he tirado a un chaval De aquí Madre mía Le he matado Madre mía, madre mía Bueno, pues chicos, he ganado la partida Sí, he ganado la partida Porque a ver Si está muerto, Dios también RCP también Rafa de Iquingo también La madre de todo, pues vale, pues he ganado chicos